Y bueno, la primera parte de resumen semanal es el resumen en sí mismo, ¿vale? Y yo creo que es importante echar un vistazo y ver un poquito lo que se ha subido la semana, también para uno motivarse, ¿vale? Porque además venía de subir pocas cosas en Instagram y esta semana, pues, más o menos se ha ido la cosa bien. Así que en ese sentido estoy súper contento. Y básicamente, bueno, empiezo por YouTube, que es un poquito más cercano a Twitch, entre comillas, ¿vale? Pero al final están ahí, sabéis, amor, odio y tal. Y he subido el Bukta Kshamein, que estoy muy contento del Bukta Kshamein. La verdad es que el tema de las fiestas paganas no es que a mí me emocione, ni mucho menos, pero sí me gusta la idea de las cosas que hacían entonces, ¿no? De esa historia donde se juntaba la sociedad y la civilización, la sociedad y la religión, o esa especie de pseudo-religión que tenían entonces, ¿no? En la cual, pues, muchas cosas que se hacían se consideraban sagradas, porque lo decía un dios o por lo que fuera, pero que eran útiles para ellos. Creo que a día de hoy hemos perdido mucho eso, ¿no? Porque ya la religión se ha separado por completo de la vida civil. Y, bueno, pues, digamos que ya sus ritos y demás son un poco útiles. Se puede hacer y demás, cada uno que crea lo que quiera, pero eso, ¿no? Por eso me gusta el tema este del Samaín, del Unbolg, del Mabón, o Mabón. Bueno, muchas cosas, hay muchas cosas por ahí que son muy interesantes. Y el Booktag, pues, creo que ha gustado bastante. He etiquetado a unas personas, a ver si se animan a hacerlo. Y, bueno, estaré muy contento, evidentemente, ¿no? Que pase como con el Mabón del año pasado, que se fue abriendo por ahí. De pronto, pues, hubo canales que no solía seguir y que hicieron el Booktag Mabón. Y a raíz de ahí empecé a seguirlos y que ha sido muy interesante, la verdad. A ver si este año pasa lo mismo con el Booktags Samaín. Las reseñas fueron dos, una de varios escritos de Siodo, ¿vale? De días, de trabajos, un resumen muy curioso de la vida griega. Yo creo que una visión bastante realista, porque al fin y al cabo Siodo es más cercano a ellos. Y tenía bastante claro, ¿no? Cómo pasaban las cosas. Y, bueno, muy interesante, la verdad. Pues, pasa un poco como las fiestas paganas, ¿no? Que hacían cosas que nosotros a día de hoy casi no podemos entender. Pero que cuando nos las cuentan, cuando las vemos narradas por estas personas, nos damos cuenta de que eran muy útiles. La sombra fuera del tiempo de Lovecraft, uno de estos libros míticos, pero que además creo que la reseña gustó. Porque no os digo que sea una maravilla, que sea estupendo, que sea fantástico. Sí, lo es, pero al mismo tiempo también tiene muchísimas temáticas dentro de este relato. Que no llega a ser un relato cortito de Lovecraft, es un poco más largo. Podemos considerarlo casi una novela corta. Pero tiene tantas temáticas viajes en el tiempo, cambios de cuerpo, extraterrestres, extraterrestres que estaban en la Tierra antes que nosotros. extraterrestres que estaban en la Tierra después que nosotros. Una raza que se va moviendo en el tiempo. Claro, es que son tantas cosas que realmente se hace confuso. Y yo creo que para alguien, para meterse dentro de los mitos de Julu, llega un libro de estos o un relato de estos y flipa. Por eso quizás no sea el más adecuado. Yo intento verlo desde las dos partes y equilibrarlo un poquito. Y creo que eso gusta. Creo que eso gusta porque ya nos estamos cansando un poco de aquellos bookstagramers y booktubers que dicen que todo es maravilloso y genial. Todos los libros tienen su parte buena y su parte mala. Y la parte buena se dice, la parte mala también se puede decir. Yo creo que hay que tener la madurez como lectores para saber que un libro que nos gusta a nosotros puede no gustarle a otro. Y que un libro tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Por ejemplo, yo me leo el libro de Siodo y me quedo encantado de la vida. Veo los trabajos, veo los días. A mí eso me gusta, pero sé que de forma habitual a la gente no le gusta que todo esto esté tan detallado y tan narrado puntillosamente. Quizás estaría mucho mejor para muchas personas una historia de ficción donde se viera todas esas cosas, pero de manera un poco más rodada, dentro de la vida de unos personajes que pudieran interesar más. Y eso se dice y no pasa nada. Es lógico y normal, vaya. Más cosas porque ha habido un par de cortos. Uno de José Antonio Herrera, de Reinos de mi Imaginación. Este es uno de los enlaces que quiero poner a su canal, tanto el de Instagram como el de YouTube, que ahora tiene YouTube, que mucha gente no se ha enterado todavía. Y así, bueno, pues aprovecho y lo digo por aquí. Algunas personas que están muleadas no ven los vídeos cada semana, ni ven las publicaciones, le dan un me gusta y corren, porque la vida es lo que tiene y a veces tenemos poquito tiempo. Y sí se mira en el resumen semanal, con lo cual dejaré por aquí también el enlace a su canal, porque en este pequeño corte nos habla de su blog y de sus libros. Porque José Antonio ha escrito unos libros, que es una cosa que no suele darle tanta publicidad como debería personalmente, aunque él mismo dice que son libros entretenidos, pero yo creo que la gente muchas veces busca entretenimiento de manera que pueden ser esos libros un objetivo bastante lógico. Os dejaré el enlace a su canal, yo os digo, tanto el de YouTube como Instagram, para mí muy interesante y uno de los bookstagramers que sigo al detalle. Y también te subí el corte de Javier Pérez Fernández, bueno, corte, la verdad es que se extendió bien, pero estos cortes también son interesantes y es el corte sobre Círculo Rojo, que es una editorial de autopublicación y comenta un poquito lo que para él ha sido Círculo Rojo. Me comentaron varias personas que conocen también Círculo Rojo y demás y bueno, algunos más de acuerdo, otros menos de acuerdo. Yo creo que cada uno tiene su experiencia personal con una editorial y creo que algunas experiencias son muy malas y otras muy buenas. Entonces, bueno, pues hay que equilibrar un poco también, es un poco como los libros y sí es cierto que Círculo Rojo quizás con el tema de los precios y demás, a veces ahí juega un poquito al despiste y eso no me gusta nada, pero el resto de cosas te ponen el precio y te hacen el trabajo, las cosas como son, eso hay que tenerlo claro también y entonces pues entender que para algunas personas le puede resultar bastante útil. Luego ya lo he dicho, creo que en algunas cosas de precios es un poco de aquella manera, pero os lo explica Javier mucho mejor que yo, con lo cual, bueno, pues ahí está para que le echéis un vistazo. Y esto es una parte de YouTube y la parte de Instagram, bueno, estoy contento de decir que no ha estado vacía, ¿vale? Porque la semana pasada fue en plan, no he subido nada a Instagram y esta semana pues he subido tres vídeos, espero mantener el ritmo, al menos un par, sean reels, sean reseñas o sea lo que sea, pero intentar mantener un poco yo el ritmo a lo largo de las semanas que creo que me va a venir genial, ¿no? Sobre todo para muchas personas que no tienen YouTube y no quieren hacerse YouTube, de Twitch ni hablamos ya directamente, con lo cual pues pueden ver perfectamente desde ahí todo, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Que hay libros que no he reseñado en Instagram, a pesar de haberlos subido a YouTube o a pesar de haberlos leído y no haberlos reseñado, con lo cual pues mira, voy a aprovechar la oportunidad para ir subiendo diferentes vídeos y publicaciones en Instagram. En este caso he subido dos, ¿vale? Primero el de Corredores de Sombras, de Agustín Fernández Paz, el autor de Cartas de Inverno, tan conocido, ¿no? Que se vio tanto en los institutos gallegos y que en este caso nos habla de una ficción en un pazo gallego de una familia un poco, digamos, acomodada, vamos a decir, ¿vale? Diría casi rica y tiraría hasta casi medio facha, ¿vale? Una familia muy chunga en la cual pues su hija Clara, bueno, no os voy a hacer aquí una reseña, ¿vale? Pero digamos que nos habla un poco de todo entre ellos, pues nos habla de una época en 1985, de un verano, de una chica, nos habla un poquito de su historia y además nos habla de la guerra civil española de una manera muy tranquila, que es algo que me ha encantado. Lo repito mucho porque para mí es ideal, es decir, en lugar de andar a buscar bandos, enfrentarse, machacarse unos con los otros, nos cuentan lo que ha pasado, nos lo cuenta de una manera muy interesante, poco a poco con las vivencias de las propias personas que tuvieron en la época y también pues nos van poniendo las cosas buenas y las cosas malas. Evidentemente, pues hay muchas cosas malas, todos lo sabemos, pero nos las dicen sin más. No andan a soltar peroratas de información, ni de opinión, ni leches. Te cuentan las cosas de una manera, yo creo que bastante mejor que otros libros que se dan de informativos de la guerra civil y se cogen así, se pata de un lado y dicen que esto es así, 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 o se parte del otro y te dice que esto es asa, asa, asa. Pues afortunadamente aquí parece que el libro lo ha hecho con bastante sentido común y ni siquiera carga la historia en sí misma, no toma ese protagonismo que podía tomar dentro de la historia. Por eso me ha gustado mucho, es una de las reseñas que hice. La otra, hoy mismo, Memorias de Idun, de la primera parte de Resistencia, donde, bueno, le di un poco de caña, la verdad, no es una opinión muy popular, pero ha habido bastantes personas que me han comentado precisamente para decirme, estoy de acuerdo contigo. También como que me escribió y me dijo, oye, a mí me ha gustado mucho, que está genial, oye, la verdad es que sí, pero yo a día de hoy puedo leerme libros de fantasía infantil y juvenil sin problema ninguno y sin embargo, Memorias de Idun me rechina muchísimo, muchísimo, es un libro que no he acabado de conectar con él ni de broma. Y lo he dicho, a lo mejor, ojalá hubiera, como le contestaba una persona, ojalá lo hubiera leído ya a los 12 años, pero no lo he hecho y a día de hoy pues ya no me llega. Es un poco triste, pero es así. Eso en reseñas. Eso en reseñas. Y en Red he subido un libro, un Red sobre los libros más vendidos en Amazon. Y me diréis, ¿para qué coño subes un Red de los libros más vendidos en Amazon? Te vas a Amazon, libros más vendidos. Y lo ves. Sí, es cierto, ¿vale? Pero creo que, bueno, perdón, en este caso de e-books más vendidos. Creo que se puede ver muy fácil, pero creo que tampoco lo hacemos tan a menudo y que en ocasiones, en varios días, nos encontramos con sorpresas. No solo los e-books más vendidos, ¿vale? Que en este caso, pues, quise empezar por ahí, sino en las diferentes secciones, ¿vale? Cuando miras en Ciencia de Ficción, Fantasía y Terror, que las tienen juntas, te puedes llevar unas sorpresas bastante importantes. Y esto es muy curioso. Esto es muy curioso. Cuando lo vas filtrando y miras los cinco primeros, te suelen chocar. O a mí, por lo menos, me suelen chocar. Y normalmente me sorprenden. Puede ser a favor, en contra o lo que sea, pero siempre generan algún tipo de reacción en mí. Y he decidido que voy a hacer algún Red de estos. Por supuesto, voy a hacer otro tipo de Reds también. Y no quiero que los Reds tomen el canal. Voy a hacer reseñas, como vengo haciendo hasta ahora. Y los Reds tienen que ser algo... Por ahora, lo voy a mantener por debajo. Es decir, cada dos reseñas voy a poner un rail. O voy a intentar hacerlo así, ¿no? Un poco por mantener un poquito la esencia del canal. Yo creo que, para mí, lo que a mí me llega, o lo que creo que hago bien, es precisamente eso. Poner un libro en un fondo de un color determinado. Y poner el libro sin más, ¿vale? Sé que hay gente que es capaz de poner detalles impresionantes. Y me encantan también esas fotos y esos bonitos detalles, ¿no? Pero, en mi caso, creo que he empezado de una manera muy concreta. Con una idea concreta y voy a seguir con ella, ¿vale? Y los Reds están muy bien. Y hay que compensarlos ahora porque Instagram está así. O sea, esto es así. Instagram está como está. No se lo puede hacer mucho. Hay que meterle Reds para subir un poquito también. Y, bueno, pues hay que hacer así. ¿Qué vamos a hacer? Creo que se puede aprovechar de una manera útil, como es en este caso. Para que también nos sorprendamos un poco con los libros actuales. Y pegamos un poco la perspectiva, ¿no? Que yo creo que algunos autores saben lo que hay a día de hoy en Amazon. Saben lo que hay en los libros más vendidos. Y quieren seguir su camino. Lo cual es perfectamente aceptable. Pero otros no saben realmente lo que hay en Amazon. No saben por qué son los libros más vendidos. Y creo que viene bien echar un vistazo de vez en cuando. Sorprenderse y decir, no me lo puedo creer que este libro sea el más vendido. ¿Y por qué? Porque yo creo que es interesante. Nos dice Stephen King que hay que leer de todo. Y tiene toda la razón del mundo. Y cuando vean los primeros libros en primera posición, tiene que tener algún motivo. Si no, es que nos hemos hecho viejos, ¿vale? Te haces viejo, viejo y estúpido, diría yo también. Cuando ves una lista de libros y dices, este es el más vendido. Y dices, buah, vaya mierda de libro. Y el que sea esto soy yo. Los que compran no tienen ni idea. Cuando empiezas con esas milongas es cuando ya te has hecho viejo. Y ya te empieza a faltar el riego en la cabeza, ¿vale? Y ahí es donde empiezas a intentar enseñar a los demás y cosas de esas. No, no, no se trata de enseñar a los demás. Se trata de que tú puedes hablar de tus gustos, pero tienes que mirar la realidad de cara y darte cuenta de que hay libros en Amazon que van a vender mucho más que otros que a lo mejor son más interesantes, están mejores escritos, pero que realmente lo que se vende es lo otro, ¿no? Hay que entenderlo. Y luego, evidentemente, no se trata de escribir lo que más vende. Eso no tendría sentido ninguno. Tienes que escribir lo que te guste. Si quieres adaptar mínimamente lo que escribes dentro de un margen pequeñito hacia las tendencias, pues está bien. Pero que no se os pase por la cabeza el querer cambiar vuestro estilo solo porque se venda más algo o para que sea más comercial. Más que nada porque el 99% de veces no funciona, ¿vale? A veces sí, pero el 99% de veces no. Y bueno, vamos con la parte que... Bueno, llevo 15 minutos, madre mía. Vaya resumen semanal. Resumen semanal. Discurso de Fidel Castro. Venga, va. Suelto aquí el tocho. Y vamos allá con la parte de las cositas que me han llegado esta semana. Primera, primera. Amnistía sí, amnistía no. Bueno, es que es una cosa que me ha encantado. Yo he ido bloqueando cuentas a lo largo del tiempo. Muchas de ellas porque me han despreciado, básicamente. Otras, pues no. Porque simplemente no han querido en un momento determinado. Me han seguido y me han dejado de seguir, ¿vale? Que eso me lo tomo yo muy mal. Y no por mal ni mucho menos. Pero creo que eso hace a una persona que sea poco fiable. Entonces yo bloqueo esas cuentas, ¿vale? Eso no quiere decir que si no me sigues que yo te bloquee. No tiene sentido eso, ¿vale? Tendría el dedo con un agujero ahí a base de bien, ¿no? Bastante reventado. No, no. El problema es ese. A mí como me dejas de seguir así un poco sibilindamente, pues lo siento mucho. Te bloqueo y punto, ¿vale? Porque me muestras que no te interesa mi cuenta, sea por los libros o sea por lo que sea. O por mi actividad o por lo que sea. Yo no me meto, pero no quiero volver a tropezar en la misma piedra, ¿vale? Porque eso luego lleva un trabajo, quitar todas esas cuentas. Y prefiero bloquear y olvidarme de esa cuenta. Normalmente son cuentas que tienen más seguidores que yo. Pero claro, eso viene siendo así desde hace mucho tiempo, ¿vale? Antes, pues a lo mejor te dejaba de seguir cuentas. Cuando yo tenía 1.500 me dejaba de seguir una cuenta que tenía 5.000. Pues vale, le bloqueo y punto. Y ahora que tengo 7.000, ¿qué hago yo? ¿Le sigo ahora para que me siga de vuelta? Pues no, está bloqueado y prefiero que siga bloqueado. Sin embargo, me estuvieron comentando mucho el tema y me dijeron, es posible, es posible que muchas personas te hayan simplemente dejado de seguir porque es lo que hacen de manera habitual sin mirar ni siquiera tu cuenta. Al igual que la han seguido sin mirarla siquiera. Y quizás le deberías dar otra oportunidad. Lo pensé y, vale, quizás me deje ir un poco por el espíritu navideño y lo pregunté en una historia de Instagram. Y me ha encantado porque todo el mundo, o el 99% de la gente me dijo que no. Bueno, estoy exagerando. El 99% no, pero si he hecho cuentas, vamos a ver, haciendo un porcentaje serían... Pues prácticamente un 70% de personas me han dicho que no. O que no rotundamente, o que alguna respuesta troll, en plan, venga, hombre, ha tomado por saco. ¿Qué coño es eso? ¿Qué me estás contando? ¿Qué al tío que te propones? Muy poquita gente, creo que solo 3, 4, 5 personas votaron que sí. Una minoría, y mira que poca gente suele participar, ¿no? Pero en este caso, pues una minoría, se ha quedado en muchísima minoría las personas que quieren que haga esa amnistía y desbloquea esas cuentas. Así que no lo voy a hacer, ¿vale? Sí, es cierto, y lo digo también, que hubo personas que, por mediación de otras, me dijeron, oye, tío, desbloquéame, esta es la cuenta de esta persona, no sé qué ha pasado, pero desbloquéale, que sea lo que sea lo que ha pasado, pues no ha habido problema. Eso por un lado. Por otro lado, en un editorial me pasó exactamente lo mismo. Me ha dicho, hombre, la propia persona que lleva la editorial me ha dicho, desbloquéame, por favor. Y él me explicó un poquito lo que había pasado, para que bloqueara, me explicó en dos líneas, ¿eh? No penséis que me hizo una priorata, ni mucho menos. Y dije, vale, pues es algo razonable y desbloqué, sin problema ninguno. Pero van a ser las excepciones, ¿vale? Habrá alguna más seguramente, pero van a ser las excepciones. Y yo lo veo genial, ¿eh? Yo lo veo genial. Si yo os dejo de seguir porque tengáis menos seguidores que yo, bloquearme también. Pero más así de claro, lo digo. Yo sigo a gente que tiene 100 seguidores o menos y me importan tres narices. Lo que me importa es lo que hace, básicamente. Y creo que a mí me gustaría que me valoran por lo mismo. Y me encanta cuando veo una cuenta que tiene 25.000 seguidores y me sigue sin problema. Y nos seguimos desde hace, pues yo que sé, 5 meses. Y nos seguimos me gusteando las publicaciones, comentándolas, etcétera, etcétera. Por eso me parece genial, ¿vale? Y eso quiero hacer yo también con las cuentas más pequeñas. Y espero que crezcan el día de mañana y que nos sigamos siguiendo. Como debería ser, creo, desde el minuto cero. Por supuesto, todo basándose en gustos, ¿no? Que luego, pues habrá cuentas que te gusten más y que te gusten menos. Pero independientemente de eso, pues eso se debería ser el único factor que afectara. Y bueno, pues nada más. Nada más. Son 31 minutos. Aunque he cortado por ahí por la mitad, por aquello de los hackercillos estos de palo. Que bueno, pues eso, si van a fastidiar una parte. Que fastidie solo una parte, ¿no? Para no tener que repetir todo. Y nada más, lo dicho. Espero que os haya gustado. Como digo siempre, ya veis que yo directo, yo soy muy directo. Digo las cosas claras. Sé que hay gente que le jode, pero van a tener que joderse y bloquearme para no escucharme. Porque yo os seguiré diciendo. Yo soy feliz con los seguidores que tengo en Instagram, en YouTube y en Twitch. Que por hecho para decir, si te ha gustado, sígueme. Todavía sigo viendo cómo subir los vídeos estos a Twitch para dejarlos aquí colgados. Mientras no me entere, pues ahí estaré. Sé que no es muy complicado, pero al final estoy con tantas cosas que madre mía, ¿no? Y que sepáis que en el canal de juegos ya estoy entre 10 y 20. O sea que ya la meta ya ha subido. Así que, claro, si no sube aquí, pues me lo tengo que tomar con otra filosofía, ¿no? No, en serio. Estoy a vueltas con cómo darle a ganar aquí en Twitch. Y creo que poquito a poquito las cosas van surgiendo. Así que esperamos pronto novedades. Pronto, como digo, siempre me refiero a 2024. Pero bueno, ahí estoy. Ahí estoy, muy callado en algunas cosas, pero ya os iréis enterando. Y nada más. Lo digo siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo libro. Adiós.